Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a sobrevivir a diferentes catástrofes que se nos van a ir presentando a medida del tiempo. Así que vamos a estar sobreviviendo a tornados, a meteoritos, a erupciones de volcanes, a tornados, creo que ya dije tornados, a tornados también, pero es que es muy emocionante, chicos. En este momento estoy muy emocionado porque el juego ya ha iniciado y la verdad que las cosas que estoy viendo hasta el momento son impresionantes, pero más bien dejemos de hablar tanto y comencemos con el gameplay. Y acá va a aparecer un súper grandioso amigo mío, Leo. ¡Calvo! ¡Ya no más gameplay! ¡Ya me quería acostar a dormir! No, 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 Leo. No, no. Tenemos que hacer un gameplay y ahora mismo ya estamos dentro. ¡Hola familia! Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta grandiosa familia, lo único que tienes que hacer es... Suscribirte, activar la campanita y dejar un súper, hiper, mega increíble like. Muy bien, ahora vamos a salvarnos de cualquier desastre, de cualquier catástrofe. Así que más bien preparados porque pueden venir incendios, pueden venir inundaciones, tornados, tormentas, eléctricas. Correcto. Así que tenemos que tener cuidado. Les voy a dar mis consejos. Leo, creo que estás muy alto. Creo que estás contando. ¿Será que todo el tiempo se me vio solamente la boca hablando? A ver, voy a bajar un poco la silla. Creo que no se puede. ¿No? ¿Y entonces dónde me siento? Si te ves, Leo, no sé, la verdad. ¡Ah! ¡Terremoto! Y yo ni... ¡Desastre! ¡Terremoto! Miren, chicos, les doy un consejo. En un terremoto nunca estén dentro de un edificio. Así que lo que tienen que... ¡Hola! Ya, este fue el gameplay más corto de la época. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Qué gracioso que Leo! ¡Qué gracioso que Leo eres! ¡Qué gracioso que eres, Leo! Más bien, aprovechemos este tiempo en el que ya sobreviven los que tengan que sobrevivir. Yo renazco y hago el buenas otra vez. Y arreglas así. Ok. Creo que te estás viendo así. Hola, chicos. ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuevamente. Chicos, la mujer barbuda por fin pudo hacer reparaciones en la silla. Así que en este momento... ¡Calvo! Creo que quedé más alto ahora. No se me ve la cabeza. Solo se me ve la barba. ¡Hijos, no sobreviví! ¿Viste? ¡Sobreviví! ¡Lo logré! ¡Pero si hasta ahora inició el juego! No sé, pero sobreviví de alguna maldita forma. Creo que... A ver... Voy a quitar esta estupida silla. Voy a arrodillar aquí. ¡Ahora sí me veo! Bueno, siguiente mapa. ¿Gasolinera furiosa? ¿Ah? Espera, yo tengo un súper truco para sobrevivir acá. Lo primero que tienes que agarrar es un auto. De preferencia que sea un Mercedes. Ok, ok. Entonces hacemos... Y que sea AMG. Como puedes ver, este es un AMG debido a su grandiosa velocidad. Viste, casi atropelló a un tipo. Pero no me importa. Ese es el primer truco para sobrevivir. ¿Listo? Y este tipo que está haciendo... Está... Está... Espera, ahora tengo un... Advertencia. ¡Gracia! Permanece bajo techo. ¡Corre, corre, corre, corre! Lo primero que tienes que hacer es gastar este techo. O sea, no gastes el techo de adentro. Gasta este. Ok. ¿Y cómo sabes que se está pasando el agua? Cuando se pone verde y se cae. Ok, ok. Así que de momento, este es el más seguro. Porque como puedes ver, tiene unas placas. Y por arriba tiene más placas. Como puedes ver... ¡Uy, caló! ¡Se me cayó encima! ¡Tengo la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! No me dijeron que había fuertes lluvias hoy. Calvo, corre, 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 corre. Sí, llego. Muy bien, muy bien. Maravilloso. Y ahora tenemos que observar el techo desde arriba. Para ver en qué zonas está afectado. Calvo, calvo. Vete para el centro. ¿Sí? ¡Al centro! No, se va a caer este. Se va a caer este. Se va a caer este. No, fíjate que las... Esa. Esa está re bien. Esa no tiene nada. Se cayó el techo del atribillo. Me recuerda una vez que estábamos en la casa de mis padres. Y teníamos un techo de láminas. Y se cayó todo. ¡Oh! Hizo prácticamente algo así el techo. Listo. Mira, esa parte creo que es la más segura. Tiene doble protector. ¿Ves? Sí. ¿Ves? ¡Oh! Acá de esta. No, espera. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Espera. Espera, espera, espera. Tengo que subir. Vamos un poco más. ¿Ves? Ah. Pero si se suponía que no se tenía que caer. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. No logramos. Siguiente nivel. Ok, estamos en un parque de atracciones. ¿Qué puede ocurrir en un hermoso y bello parque de atracciones? Quizás una tormenta de hielo. Eh. Un huracán. Leo, creo que sí le acertaste a la tormenta de hielo. ¿En serio? Creo que sí. Mira esa nubesota. Ok. Espera, te enseño un lugar el más seguro de todos. Y queda, espera, ahí. Queda acá. Listo. Y esto te mete en el suelo y quedas full HD. Y Leo, de hecho te quiero decir algo súper importante de este juego. Y es que a medida que vas recibiendo daños como me pasó anteriormente, que me vieron calvo, es porque el tormento, el tormento, porque la tormenta me... Tormenta, permanece bajo techo y aléjate de zonas que me paga. Bueno, el tornado me hizo... Y me llevo el cabello, prácticamente. Hola, querida amiga. Veo que estás en short, pero está haciendo una lluvia que es... ¿Por qué soy tan alto? Eso mismo te iba a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué mido dos metros con treinta? Ok, calvo. ¿Y ese barco no te está haciendo daño? ¿No? ¿Por qué me estoy muriendo? Por eso mismo te estoy preguntando. Bueno. Tienes muy poquita vida. Si estás acá ya no te hace daño. ¿Por qué? ¿Por qué tengo 0,2 de vida? No, 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 no. Mira ahorita. ¡Pum! No, no me maté. ¡Pum! ¡Ay, te entierta! ¡Calvo! ¡No! ¡No! ¡No me caes, no me caes, no me caes! ¡Ah! La cabeza. ¿Puedo desarme? ¿Y si le diste como le quemó la cabeza a tu apachuca? Quiero que vean, es como mi cuerpo se vio a otro universo en el momento en el que me pegó. Y son... Chicos, quiero que vean esa parte de nuevo. Aquí no fue. Chicos, creo que he encontrado a Tatis. Mírenla. Es igual de chiquita que en la vida real. Es súper realista este juego. Hasta tienen el cabello igual. ¡Woohoo! Ok, chicos. Ya después de habernos encontrado a Tatis en la escuela, vamos a ver qué ocurre en este instante. Porque en este nivel vamos a decidir realmente qué es lo que va a ocurrir. No, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. ¿Qué es? ¿Lluya de arena? ¡Un furro! ¡Un gato! Antes todo esto era. No, no, no. No es ni más. Vamos, corre. ¡Corre! Espera, mira esto. Acá póngale música de esa. No sé. ¿Cómo se diría? Música chisposa. Esquiva los objetos voladores. Mira. Voy a poner canción. Shabra, like a diamonds in this guy. Espera, todavía no he comenzado la destrucción de verdad. Mira, todas esas piezas se están desprendiendo. Espera, espera. I used to call me myself one... ¿Pero por qué no se desarma el edificio? Porque fue un edificio muy bien hecho. Mis felicitaciones a los constructores. Primero se cayó la oficina de Aníbal. ¿Escuchaste algo por ahí? ¿Qué es eso? Pero bueno, bueno, lo bueno es que este edificio es bastante fuerte y es muy fácil de sobrevivir a esto. La verdad, pensé que iba a ser más difícil y no sé cómo ese tipo ha perdido más de la mitad de su vida. Pues, se viste como un tonto, lo más seguro es que sea bien tonto jugando. Yo sí soy facherito, mira, leo mis botas, son los nikes. Tengo los nikes. ¿Qué hay arriba? Miras el cielo. Miras el cuadro. Ay, me metí al agua. No, no, no. Oye, si hay un cuadro ahí flotante, no, míralo. Espera. Mira. Ah, ya se lo llegó el diablo. Ah, no, ahí está. ¿Y por qué? Y hay un cuadro. ¡No! ¡Me morí! Calvo, dijiste que era el más fácil. Pero, no entiendo. Chicos, ya se dieron cuenta qué es lo que no hay que hacer para sobrevivir. Calvo es re malo para este juego. Así que, no siendo más... ¡Satis! Nos despedimos. Recuerden dejar un like, suscribirse, activar la campanita y lo más importante. Dejar un superimple, hipermega, super like. Ya no sé qué decir. Niño, nos vemos en un próximo video. ¡Chao, familia! Leo, pero este era el mapa. Ahora sí, continúo. Leo, pero este es el mapa más chévere. ¿Uno más? Por favor. ¿Uno más? ¿Uno más? Sí. Ok, uno más. A ver, ¿qué desastre nos tocará en este momento, Leo? Puedo ver tu cara. Un temblor. Ajá, porque hay tipo que ya murió. Míralo, ahí está en el puente de la observación. Ok, no sé, pero ese mapa está muy chévere. Vamos a visitarlo. Espera, espera. ¿Dónde está el tipo? ¿Unta? ¿Unta, bebé? No, va a haber un tsunami y también va a llegar un terremoto. No, espera. Las escaleras. Yo esperando mi muerte. Ay, no me puedo sentar. Bueno, yo esperando mi muerte. Sigue cantando. Sigue cantando. Así hiciste en el anterior nivel y moriste. Tsunami. Tsunami, mira. Siempre hay bloques ahí. Volando. No, ya lo veo. Leo, ¿lo ves? No. ¿Lo ves? No. Mira eso. Ay, ya lo vi. ¿Cómo que no lo ves? Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ahí viene, ahí viene. Hola. Me siento súper alto. Déjame ver cómo el tsunami va golpeando todo. Es como la película de tsunami. No. La idea era estar abajo, no arriba. Adiós, familia. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Ya, chicos. Casi botó la... Pensé que estaba temblando. No, no, no. Un tsunami. ¡Suscríbete al canal!